¡Vivamos juntos esta Semana Santa! Transmitiremos todas las celebraciones para que vivas en familia desde tu hogar esta Semana Mayor. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Con el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias, siempre renace la esperanza. Es tiempo de mirar nuevamente al Crucificado. En vivo desde Manizales, Colombia. Semana Santa. Estamos preparando más de 30 horas de transmisión para todos ustedes. Con representación en vivo de las estaciones del Viacrucis y las Siete Palabras. Retransmisiones de todas las ceremonias del Papa Francisco desde el Vaticano. Los esperamos. Muy queridos hermanos y hermanas, ya Marte Santo, ya situados en toda esta gran cumbre de la Semana Santa. Y hoy nos regala el Señor un Evangelio profundísimo, pero a la vez que impacta mucho en nuestra vida por su enseñanza. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, de los versículos 21 a 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro le replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra maravillosa, que nos habla hoy de dos facetas que vale la pena contemplar. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es la negación y la traición. ¿Y quién se la hace a Jesús? ¿Un enemigo? Prácticamente sí, porque es Satán quien propicia aquello, pero lo hace a través de unos amigos y de unos muy cercanos, nada menos que Judas y Pedro. Judas que lo traiciona, lo vende, lo entrega, y Pedro que niega que sea su seguidor, que sea su discípulo. Y nosotros, ¿verdad?, nos llenamos de estupor y decimos, qué terrible, pero qué no nada, qué barbaridad la de estos dos discípulos. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo hemos traicionado al Señor? ¿Lo hemos negado? ¿Cuántas veces hemos sido infieles? Muchas, ¿verdad? Por lo tanto, este evangelio no es para que condenemos a, sino para que aprendamos a tener actitudes coherentes, limpias, fuertes, lineales. Y en segundo lugar, este evangelio nos enseña algo también muy profundo, y es Jesús, en el fondo, perdonó la traición de Judas y perdonó la negación de Pedro. Y yo te pregunto, ¿tú por qué no perdonas entonces la infidelidad? ¿Por qué no perdonas el que tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre, tenga una falla? Tenga un momento de debilidad? Pero no, te conviertes en un censor, en un verdadero inquisidor que condenas y dices, te vas, te puse lápida de muerte, aléjate, piérdete. Y Jesús nos preguntará, ¿y no te di ejemplo de perdón? ¿No te dije que la traición y la negación estarán también en tu vida? Señor, concédeme un corazón limpio y fuerte para perdonar como tú, para ser fuerte como tú, para no dejar la misión que me has confiado como tú. Nos bendiga en este día el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.